Este es el duende de Luisito Comunica. ¿Cuál duende es ese? Porque eso me lo están diciendo desde ayer, que no, que el duende de Luisito Comunica. A ver. Es el bosque de los deseos, lleno de leyendas, misticismo, cosas perturbadoras. Se dice que incluso aquí se aparecen duendes, algunos buenos, algunos malvados y un tanto oscuros. Amigos, amigas, hemos venido hoy a un pequeño pueblito mexicano donde los locales aseguran hay muchas apariciones de duendes. Duendes por doquier, algunos buenos, algunos malvados, algunos demasiado traviesos. ¿Por qué? ¿Por qué le dejan dinero? Ok, escúchenme bien, de dejar comida para los duendes, instalar casitas pequeñas para duende en sus hogares, para que de esta manera los duendes sean como sus amigos y actúen a su favor y no en su contra. Esta es una creencia fuertísima. Si yo lo di conmigo un duende, se vuelve mi amigo. ¿Por qué yo quiero ser amigo de un duende? De verdad, me parece tan fascinante que dije, tengo que ir hasta el pueblo, tengo que verlo con mis propios ojos y tengo que documentarlo para poder compartirlo con todos ustedes. La población se llama Huasca de Ocampo y está ubicada en Hidalgo, México. Aquí la población es de alrededor de 15 mil personas, aunque no hay un censo reciente oficial. Y gran parte de la actividad económica se basa en turismo. De hecho, este pueblo fue el primer pueblo mágico de todo México. Eso está interesante. En México hay un programa de pueblos mágicos, que son como pueblitos muy lindos, que cumplen con ciertas características. Y este fue el primero en obtener dicho título. Más allá de eso, a mí lo que me parece fascinante es que de verdad los duendes están por todos lados. Vas por una cerveza a la tienda, hay un duende. Vas al basurero, es de un duende. Duendes por doquier, les encantan, les fascinan. Comenzamos en el Museo de los Duendes, ¿ok? Escúchenme bien, hay un Museo de los Duendes, donde se exponen ciertas evidencias como de obras de los duendecillos traviesos, testimonios, algunas fotos que han tomado visitantes donde aparentemente se ven estos seres. Y luego vamos a dar una caminata por el bosque, donde aparentemente podríamos llegar a ver actividad duendística. Vamos a ver un árbol que es muy representativo, tiene muchas leyendas, mucha mitología alrededor de él. Entonces sí, va a ser un video curioso, interesante y tal vez en algún punto se torne algo perturbador. Entonces, acompáñenme. El pueblo de los duendecillos nos espera. Ojalá que no nos hagan mucha travesura. Vamos a darle. Una de las travesuras más comunes de los duendes en el pueblo. Y es que supuestamente los duendes se encargan de trenzar las colas de los caballos. Y esto te lo pueden decir personas de ranchos de todo el país, no sé, incluso en otros países. Comenten personas de otros países si esta es una creencia popular, vean. Esta es la cola del caballo, ¿no? Como debe de estar. Muy bonita, no muy manejable. Usa su shampoo acá de rizos obedientes. Y chequen, de repente pasa que por las mañanas amanecen los caballos con las colas trenzadas. Incluso de verdad, o sea, fuerte. Le estoy jalando con fuerza y esto no se deshace. Entonces la creencia es que los duendecitos vienen, les trenzan o incluso les trenzan la parte de aquí arriba para poder agarrarlos. Otra de las creencias es que por las noches los duendecitos se llevan a los caballos, los corren. Entonces, si tu caballo en la mañana está muy cansado, así que tú tienes que empezar a trabajar y el caballo no da una, lo que dicen es, oh, un duende se lo llevó en la noche y lo cansó. Entonces es una travesura de un duendecito. Muchos de los duendecitos que se ven aquí son donaciones de personas que tenían a estos duendes en su casa pero que ya no podían cuidarlos. Esa es una creencia bien curiosa. Y es que si tú tienes a un duendecito de estos... Acá también está la creencia, esa creencia que quienes trenzan las colas de caballo son las brujas. Tienes que cuidarlo y si lo cuidas mal, él te va a empezar a hacer travesuras, te va a empezar a tratar feo. Así que personas que ya no lo aguantan lo vienen a dejar acá porque esa es la creencia. Que si ya no lo quieres, no lo abandones porque él va a regresar por ti y te va a hacer maldades. Entonces, dónalo a alguien que sí pueda cuidarlo y así como que te deshaces de esa maldición. A este brother de acá vemos que le vinieron a dejar un buen de cigarros, tequila... Y esto tiene un contexto bien interesante a muchos... Eh, pero mira al duende como lo tienen, ¿eh? Lo tienen como un montón de cigarros, deja el vicio, señor. Hay personas que los ven incluso como si fueran santos y les piden cosas para su vida. Por ejemplo, a este brother le piden, ayúdame a dejar el vicio. Entonces, quiero dejar de fumar, por favor, ayúdame. Entonces, vienen, dejan cigarros. Quiero dejar de tomar, por favor, ayúdame. Le dejas alcohol. Así que analizándolo, es muy curioso como muchas personas refugian sus creencias en duendes. En lugar de, por ejemplo, en santos, en la iglesia. Juegan un papel importantísimo en la manera como piensan las personas. Y algo interesantísimo es que la mayoría de los sujetos de duendes en México son de duendes desnudos. Entonces, hay varias estatuas acá, hay varias figuras que muestran... Se le ve ahí el pilín. ...que con sus botitas, ¿no? Muy así como de blanca nieve es la cosa. En México, al menos lo que se reporta es que los avistamientos son de duendecitos sin ropa. Y para darnos una idea de cuántas personas... O sea, allá salen los duendes, pero sin ropa. Oye, qué raro, yo primera vez que veo eso. Tienen testimonio de haber visto un duende. Tenemos este libro, ¿ok? En el cual personas escriben con su propia letra. Y traen, por ejemplo, pedazos de su cabello. Desperté y tenía una trenza. Mira, tomé esta foto de este duende, ¿no? ¡Hala! Esta sí está gordísima. ¡Dime, vean esta trenza! Y, por lo general, esto es a niños. Hay muchas creencias, ahorita lo platicamos bien. Pero una de ellas es que perjudican a los niños. Otra es que cuidan a los niños. Tal vez son diferentes tipos de duendes. Y sí, los que los cuidan, pero les gusta hacerles travesuritas, les hacen nudos o trenzados en el pelo. Ah, ok. Hay duendes que te hacen trenzas. Para que te corten el pelo. Ya empezamos con la caminata. Ahora sí, por el sendero. Muchos turistas, muchos visitantes que han venido reportan que escuchan de repente como risitas por ahí. Por supuesto, mucho de esto es tal vez tu mente haciéndote juegos, ¿no? El hecho de estar solito en el bosque, pues por supuesto que vas a empezar a escuchar pasitos por acá, movimientos por acá. De hecho, en este sendero se dice que es común que niños se lleguen a perder. Y sobre esto hay una creencia que, de hecho, es bastante oscura, ok, prepárense para un valladato perturbador. Y es que se comenta que los duendes suelen perder a los niños porque se los suelen robar, los suelen secuestrar. A mí una de las historias que más me gusta es que se cuenta que los duendes, algunos de ellos tienen una deuda con Satanás, con el diablo, con el lado oscuro del más allá. El diablo quiere recopilar a muchos de estos duendes, pero como los duendes desean seguir en el planeta, desean estar libres aquí, lo que hacen es que roban a niños y le dan estos niños a Satanás, al diablo. Y de esta manera lo confunden. Así como, ¿estás buscando un duendecito? Pues mira, acá hay un niño, ¿no? Un niño chiquito. Así que el diablo lo absorbe y cree que está absorbiendo a un duendecito y de esta manera deja los duendes libres. Así que esa es una de las teorías oscuras de los duendes, que es una de las teorías perturbadoras y es que en efecto un duende podría estar robando a tu hijo, perdiéndolo en el bosque para posiblemente después cederlo a Satanás. Vaya dato, bastante perturbador. Vinieron unos turistas y tomaron un tour grupal, ¿no? Eran muchas personas, ellos eran los que estaban hasta atrás. Por ende, lo que hacían es que seguían a las luces de los guías a las linternas. Llegó un punto en que ellos simplemente fueron caminando siguiendo a la linterna. Que fue en plena noche. Ellos gritaban así, ¡Vamos, bien! No obtenían respuesta, pero las luces se seguían moviendo. Estas luces los extraviaron por el bosque, los sacaron completamente del sendero y lo que estos visitantes reportan es que cuando iban caminando se dieron cuenta y ya habían llegado al borde de un barranco. A esta barranca se le conoce como la barranca onda, por lo onda que es, por lo profunda. Y mortal que podría ser una caída desde ahí. Y la teoría es que eran luces de brujas que los estaban perdiendo y que pretendían que ellos cayeran por el barranco para poder matarlos y tal vez utilizar sus cuerpos para algún ritual oscuro. ¿Qué tal, eh? También eso. Hay muchas creencias de nahuales aquí, que son los hombres que se convierten en animales. Hay muchas creencias de brujas. No se queda todo en duendes. Por suerte, los visitantes se dieron cuenta y ahora viven para contarlo. Es el bosque de duendes y brujas. Pero pensé, ¿cuántos más cayeron en esa barranca? ¿Cuántos más fueron engañados por duendes travieso? O bien, brujas maliciosas. Está potente. Vaya dato perturbado. A mis espaldas está el árbol del sabino o bien el árbol del tesoro. Cuenta la historia que hace muchos años supuestamente alguien tenía un tesoro muy grande y lo enterró justo aquí. El tiempo pasó y este árbol creció tremendamente hasta envolver toda la riqueza entre sus raíces. Por ende, personas avariciosas han intentado machetear el árbol, tirarlo, quemarlo sin éxito. Porque la creencia nos dice que aquel que intente tirar este árbol será atacado por una maldición. Así que todos los que han quemado el árbol, le han dado con un hacha o algo similar, han muerto. Mira cómo está el árbol. Sí, yo sé que la gente, mucha gente murió. Ya nadie se atreve a tirarlo para buscar el oro que se cuenta está aquí abajo, debajo de mis pies. Otra cosa bien curiosa es que aquí cuando es temporada de lluvias le caen muchos truenos al árbol y se dice que es porque en efecto como hay tanto metal, esto atrae a los rayos y si tú miras hacia adentro está bien quemado, de verdad se ve bien negro por dentro y es increíble pensar por qué ningún trueno lo ha tirado. El árbol del tesoro ¿te atreverías a tirarlo? A cambio de una maldición que te podría costar la vida. Yo no lo creo, yo mejor, mira, ahí dejo el oro y sigo con mi camino. Ahora llegamos a un llano potrero. Vean esto, vean cuánto espacio a mi alrededor. Se les llama así porque las personas que tienen animales los traen para acá para que puedan caminar, para que puedan estar un rato. Pues una de las leyendas más famosas y de hecho más tenebrosas de la región cuenta de un señor que venía acá con su ganado, con sus caballos y demás. Y en eso empieza a escuchar unas risitas, unas risitas así como infantiles por ahí. El brother se asoma justo hacia allá, hacia la barranca y ve en sus propias palabras a unos duendecitos que están jugando ahí, que están echando agua, están corriendo, están ahí de juguetones, de traviesos. Se atreve a hablarles y les dice ¡Hey, muchacho! ¿Qué está haciendo ahí? Y los duendes le contestan ¡Ah, pues estamos jugando, brother! ¿Qué te tiene? No, pues nada. Entonces, se hacen amigos, los duendes lo invitan a su casita, ¿no? Y les dicen ¡Vente, humano! Vamos a echarnos unos traguitos a nuestra casa. El brother dice ¡Órale! Se la pasan ahí, se echa una noche de fiesta con los duendes y el hombre dice que realmente él nada más pasa una noche con ellos, así una noche. Ahí se desaparece, no llega a su casa, y dice ¡Chin! Se va a enojar mi esposa. Agarra su ganado, con su misma ropa, con su mismo sombrero, con todo, ¡Bum, bum! Llega a la casa y se da cuenta de que ¡ah, caramba! todo está muy diferente. Mi casa se ve distinta, ya unos animales que yo tenía aquí ya están muertos, incluso ya nació un hijo que yo estaba esperando, que mi esposa estaba esperando. ¿Qué está pasando? Cuando la esposa le dice ¡Hijo de tu reconcha madre, te fuiste más de un año! ¿Qué te pasa? Y el hombre así de ¡No, no, mi amor! Me fui nada más una noche. El hombre realmente estuvo desaparecido un año. Lo estuvieron buscando por el bosque, pensaban que el hombre ya estaba muerto, o bien, que se ha ido a la fuga para el otro lado con otra mujer. Le inventaron de todo y él estaba en la firma. Y el tipo estaba en una fiesta que duró un año. Solamente se fue una noche con los duendes. Pasó una noche con los duendes, pero en realidad pasó un año. El tiempo humano de nuestro planeta fue más de un año. Lo loco es que sí se reporta que el hombre estaba intacto, estaba igualito, la ropa igualita como se fue y nos pone a pensar que tal vez el tiempo es diferente con los duendes o tal vez el brother pues sí se fue por ahí un año de parranda y dijo ¿Qué me invento? Y pues ya. Se dio una historia de... Bueno, posiblemente. Puede ser verdad o el tipo para que no regañaran dijo no, yo no. Como en ese tiempo no podían decir me voy a comprar cigarro pues dijo no, no, me aducinaron los duendes esos tipos no me quedan dejar ir. Duendes, y no mi amor fueron los duendes. ¿Qué tal, eh? Vaya historia curiosa y me dicen que es como de las más famosas de la región. No sé, sospechoso. Muy sospechosa esa historia. Y hemos llegado al legendario árbol de los deseos. Este árbol tiene una historia bien peculiar llena de mucha magia de mucho misticismo. Ando poniéndome los dedos así. Verán, se narra que en épocas de la revolución había un grupo de personas un poblado que estaba tratando de huir de unos soldados malvados y los guardias se durmieron ellos se emprendieron y corrieron duro. Su idea era esconderse en un barranco que está acá junto pero no llegaron ellos escuchaban que los caballos de los soldados furiosos ya venían tras de ellos así que simplemente llegaron aquí vieron este árbol y en este árbol se echaron al piso así se resguardaron acá esperando no ser vistos se taparon de esta manera pero evidentemente eran más que visibles ellos escuchaban que los caballos venían y decían nuestro final está cerca ya de aquí morimos. se pusieron se pusieron de esta manera en el piso y simplemente escucharon como los caballos pasaron junto a ellos y los soldados se encuentran los busquen los se siguieron de largo se desaparecieron por allá y todas las personas aquí como de que ¿qué sucedió? este árbol nos hizo invisibles entonces desde ahí a este árbol se le atribuyó como mucho misticismo de cuál es la energía que esconde y personas de todas partes del país vinieron desde entonces a pedirle deseos especiales esto a lo largo de los años ha evolucionado al punto en que vienen aquí periódicamente espiritistas personas que se hacen llamar canalizadores mediums pues se cree que justo aquí hay un círculo de energía que incluso muchos interpretan como una puerta de conexión con tal vez otro mundo con otra dimensión ¿qué tal? ¿se la sabían? la verdad es que a mí me parece sumamente fascinante y ya estando aquí por supuesto que pediré vamos a hacer incluso un ritual por acá es algo muy especial para los locales es algo en lo que realmente ellos creen así que hay que tratarlo con el respeto que se merece pues amigos amigas así concluye nuestro recorrido de los deseos el árbol de los deseos y todo el bosque que los rodea lleno de tantas leyendas algunas tenebrosas algunas con esperanza y sin duda perturbadoras a ver siempre con todo este tipo de creencias yo me quedo con que sean o no verdad lo que las hace verdaderas es que la gente realmente las cree y realmente vemos evidencias en vida real en torno a toda esta fe entonces hay que ser respetuoso con esto porque aunque tal vez no nos signifique algo a todos a un grupo de personas sí que lo hace y ahí ronda el respeto que le debemos tener algo más que les gustaría añadir a lo que les gustaría tal vez corregirme sumar a todo este tema por favor no duden en ponerlo aquí abajo en los comentarios muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo adiós no amigo que nada que es que es amigo yo vi el video porque supuestamente ustedes me estaban diciendo mira en el video de Luisito sale un duende donde coño está el duende yo no lo vi hay duendes en todo el video ahora que se muevan es otro tema mira yo quería ver el video porque supuestamente ahí se movían no es que fue mira un duende captado en cámara real 100% real no fake que es eso eso que es eso